naranja de enero en una tierra radiante bajo el sol de primavera florece un árbol de naranjas las abejas se dan un banquete con el néctar dulce de la flor hasta que los pétalos caen y la naranja comienza a andar su camino lentamente la naranja crece con el aliento del mar y el alimento del suelo regada por la lluvia y bañada por el sol la fruta crece en forma y color hasta que una mano dorada por el verano la arranca de su rama aunque el tiempo de crecer ya ha terminado en la naranja todavía hay mucha vida y mucho por andar de la bolsa a la canasta y de camión en camión viaja entre montañas desiertos y llanuras hasta que llega a una tienda y allí descansa luminosa y bondadosa hasta que dos manos pequeñas la toman entre un montón es la naranja elegida de todas es la mejor el niño la lleva a casa y siente su redondez y se imagina a sí mismo como un malabarista un beisbolista un payaso con una pelota naranja esa noche mientras nieva sobre los árboles el niño sueña con una tierra radiante con un verano de sol a la siguiente mañana ya ha terminado su viaje bajo su piel la naranja lleva las estaciones pasadas y entonces con las manos rosadas por el frío cuatro amigos saborean la dulzura y comparten los tiernos gajos de una naranja de enero un beisbolista 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 un